Permite, señor presidente. Bueno, como usted lo ha dicho, bueno, ya no son conservadores, son delincuentes o corruptos, perdón. Le quiero comentar lo siguiente. Bueno, veíamos que en épocas pasadas, cuando había un recurso federal que se daba a las entidades para distribuir a municipios, pues veíamos que se lo llevaban, pues, definitivamente, ¿no? Hoy en día vemos que ha habido una muy buena labor por parte del gobierno federal para poder direccionar los recursos económicos a las federaciones y municipios. Hemos visto los cambios, porque si está en el tema de la Ciudad de México, pues yo tenía mucho que ir para acá y veo una ciudad totalmente bien resguardada, veo una buena movilidad, transporte, en fin. Le quiero comentar a usted, señor. Bueno, han funcionado estos programas y la pregunta va a direccionar porque usted va a visitar muy pronto por allá Tijuana, donde, bueno, ahí la gente, usted ve cómo lo recibe de esa manera tan fraterna. Pues, señor, ¿habrá algún recurso económico que se pueda direccionar producto del ingreso de la Federación a la Ciudad de Tijuana? Hay buenos planes por parte del alcalde de Montserrat Caballero. Tiene muy buenos proyectos para poder lograr que la ciudad salga adelante. ¿Cree usted que vaya a haber algún programa para poder direccionar recursos económicos a mi ciudad, a Tijuana, señor? Sí, sí. Hoy voy allá. Hoy voy porque estamos llevando a cabo la evaluación de la operación de las sucursales del Banco del Bienestar. Entonces, en Baja California se están estableciendo sucursales del Banco del Bienestar. y vamos a evaluar, pero además, entre otras cosas, en Baja California, en Tijuana en particular, se están invirtiendo por parte de la Federación alrededor de 10 mil millones de pesos en una obra por toda la frontera, en una vialidad por toda la línea fronteriza para mejorar la circulación de los vehículos. Hoy en la mañana tratamos en la reunión de seguridad el problema de derrumbes ahí en Tijuana. Protección Civil lo está atendiendo y hoy voy a ver a la gobernadora y la presidenta municipal de Tijuana está haciendo muy buen trabajo. la presidenta municipal de Rosarito, muy buen trabajo. Acabamos de ayudarles a resolver en Rosarito un problema de vivienda, de Foviste, y vamos a seguir ayudando, vamos a seguir apoyando. Creo que es el Estado que más carros extranjeros ha regularizado y ya se les está enviando. Bueno, a ver si no tienes ahí la lista de lo que se les envía para arreglar las calles. Hemos hecho en Tijuana obras urbanas, se han construido parques en barrancas, se han mejorado viviendas de gente pobre. Hemos hecho varias cosas en todo Baja California y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir. ¿Mande? ¿A los migrantes o los lesionados? Voy a estar atendiendo la parte médica, básicamente. Lo que me importa más es la atención a los heridos. No sé, pero sí voy a tener una reunión con los médicos para procurar que no les falte nada. que podamos salvarlas, la vida. Ahora es lo fundamental. Entonces, como voy a Juárez, ya tenía programada esta visita para lo del Banco del Bienestar, pues voy a aprovechar también para ver lo de la atención a los enfermos, a los heridos, el que se les atienda en todo. han estado atendidos. Envíe al general Bucio. Él, desde ese mismo día, al día siguiente de la desgracia, se fue allá, allá está, me informa todas las mañanas, hoy me informó temprano y está visitando los hospitales donde están los enfermos, están en clínicas del seguro, también en un hospital público, en un hospital del Issste, y están siendo atendidos, se está dando apoyo para que no les falte nada, pero de todas maneras voy hoy y se van conmigo y se van a quedar allá el secretario de Salud, Jorge Alcorcer y Zoe Robledo, director del Seguro Social. Se van los dos conmigo. Ahora, en la mañana. Ya me voy a ir, ¿eh? Sí. No sé exactamente. Se le invitó para la reunión de Banco de Bienestar. No sé si vaya a asistir. ¿Dónde van a ir a los médicos, presidente? Pues me voy con los médicos. No sé, no sé. Ellos van a hacer les estoy pidiendo una revisión de todos los heridos para que no les falte nada. ¿Y cuál es el número de heridos que todavía están hospitalizados? Los mismos, los mismos. Ayer les informaron y hoy les van a volver a informar. Hoy vuelve este Rosa y Cela a informarles a las tres. Dos. Los dos de las dos. Miren. Ah, pues ahí está Baja California que tiene en primer lugar. doscientos cincuenta y dos mil vehículos regularizados. Se amplió el plazo. Terminaba hoy. Ya se amplía tres meses. Y ya son seiscientos treinta y un millones. Esto para las calles. Para los baches. Ojalá y no sea para tapar baches sino también para poner concreto hidráulico. Porque los baches se tapan y con la lluvia vuelven a salir y se vuelven a padecer. ¿De acuerdo?